y la gratinos no está mal pero creo que hay mel es mejor es para el modo o sea el ataque normal el combo vaya si ya os mola el ataque pesado probablemente esté mejor sobre todo porque tiene una pasiva que de momento no la estoy usando que si tenemos el combo al máximo es decir por 12 hacemos un ataque pesado se activa una pasiva por tres minutos vale esa pasiva por tres minutos que es a esta veis que de repente son más largas las garras eso lo que hace es que nos da más alcance nos quedan tres metros o algo así están está mal es un extra y dura tres minutos oye es como la par de 2 pero la práctica son 90 segundos creo es un minuto y medio o sea ya tres minutos está bastante bien lo único malo es que tienes que tener el por 12 en la par de 2 por ejemplo es en por 5 o si le pones la evolución que baja eso sería en por 3 pero bueno tampoco pasa nada lo activas una vez cada cada tres minutos se duran te dura muchísimo toda el doble literalmente que la pasiva la par de 2 entonces bueno no está mal hace hace un daño normal ya no no a ver digamos ya 73 minutos en camino a cero pero ya digo o sea encima no no es un arma que haga cien por cien cortante sabéis que mete un poco de todo en el impacto mete perforación mete cortante si fuese un arma basada en cortante obviamente haría mucho más daño pero bueno oye no está nada mal simplemente si fuese full cortante estaría mucho mejor pero ya digo habrá mucha gente que prefiera basar su gameplay en hacer todo el rato el ataque pesado que para eso raro en mí pero para eso hay build y luego veremos pero eso como también he venido aquí a probar las por laser pues claro no estoy metiendo esos 46 estados que suelo meter con la con la epita eso obviamente estaría aumentando esto pues a lo mejor en un 300 y pico por ciento el daño entonces se notaría bastante acompañar este daño con los elementos que vamos a aplicar por la epita pero siempre me gusta no mostrar el daño que se hace sin la epita y con la epita no está haciendo estados y si meter para abusar para aprovechar de ese sobre cada condición pero bueno porque ahora lo puedo hacer esto pero es que esto va a meter un estado encima la por laser por como la construido no tiene mucha prioridad de estado entonces no me va a servir de nada hacer esto porque de hecho ahí no me tiene un estado entonces bueno obviamente aplicando estados con con la epita pues esto haría literalmente tres veces o cuatro veces más de daño por sobre cada de condición llevo las uñas largas no voy a hacer que crezcan las uñas vale está guay el ataque cargados a el circulito es el giratorio ese que pega está guay lo malo es que te gastas todo el combo lo bueno es que son tres minutos de la pasiva pero bueno no sé a ver yo no voy a jugar la ataque ataque pesado ya os lo aseguro porque que no no es mi modo de juego no es tan mal hacen daño en camino a cero pero no son la nikana prime por ejemplo no son la broken one no son la ya excusa no son muchas armas que destruyen en camino a hacer no es la parae 2 no tiene cuenta que la producción pasiva similar entonces no sé no es tan mal pero el problema que tiene es que no es no se basa su daño importante el verdad que tiene para mí ojo cada uno llega para gente a que le encanten están guays molan divertidas pero no voy a usarlas mucho de hecho mirad contra manía que ha venido a por mí pues esto con la nikana a estas alturas 87 minutos por ciento no tenemos oxígeno vamos a liarla pero bueno y vamos a salir de todas maneras con la nikana esto le metes un par de deslaces le metes ahí el cortante y con 34 tics a mitad de vida ya muerto entonces dejas de pegar a mitad de vida ya muere con 34 tics de cortante con la nikana entonces bueno pero eso ojo porque a mí me las armas a cortante y ya está pero si os mola la la queratinos adelante a ver no es tan mal pero el único problema que tampoco es un problema es un problema para mí porque me gusta mucho las armas cortantes el problema que tiene es que su daño es como un poco equilibrado entre impacto y cortante entonces si hace cortante pero no es un arma full cortante no es la nikana me la comparo con la ninguna porque es como lo máximo en cuanto al al estado cortante que deja no haciendo sangrado a los enemigos pero no está mal la pasiva está interesante de hecho mira la por aquí tres minutillos de pasiva tenemos más al más alcance si hacemos un ataque pesado con el como al máximo pues oye está bien solo crecen las las uñitas y todo se puede ver o sea estéticamente puedes ver no que está la pasiva activa la build que estuvimos probando fue esta de aquí que es la de escalado base a cabo siempre para la que con la que más daño por segundo vamos a conseguir pero en este arma es un poco especial digamos porque el ataque pesado hace un giro que mete un montón de golpes entonces sé que hay muchos que la vais a habilitar con ataque pesado porque les encantan los ataques pesados a mí es que no me divierte me aburre bastante el juego de ataque pesado entonces yo lo he probado con esto no está mal pero queda un poco en la media o sea se queda como en la media de las melee no no la considero un top tier ojo hablando con build de escalado vale no estoy hablando a lo mejor con el ataque pesado que ahora veremos a lo mejor con esa con millones de daño y es increíble pero a mí es que no me gusta jugar con me aburre usar todo el ataque pesado es como no sé como muy tosco lento y como que es va a sonar raro lo que voy a decir pero es muy repetitivo y diréis pero repetitivo también es darle a la misma tecla y hacer ataques no pero es como que los combos de del ataque normal como tienes cuatro combos diferentes es variando no sé es un poco más dinámico no pero bueno llevo pues es la build de escalado que suelo mostrar en las mele últimamente algo que tiene sangre que escala con el multiplicador de combo que por la política un multiplicador de combo sería su por antes lo mismo pero con estado force al agregador y susto de órganos para daño crítico y fuerza al agregador aparte nos da ese 10% extra a la misma pasiva como día de sangre no nos da un 10% de crítica como multiplicador de combo sobre cada condición 80% más de daño por elemento aplicado objetivo importante destacar que cuando la aprobamos no fui con la epita por lo tanto no estaba haciendo más estados y claro esto habríamos hecho fácil tres y cuatro veces más de daño de lo que hicimos entonces normalmente las armas las suelo probar sin disparar con la epita y luego disparo con la epita para ver qué diferencia de daño encontramos así que bueno sí que es verdad que incluso sin usar la epita he notado menos daño obviamente porque claro al no pasarse su daño importante pues no estamos evitando la armadura así que igual que esto sí que lo lo comenté anteayer cuando probamos esto en cabina de cero es que igual aquí si es buena opción perder daño por segundo a cambio de meter calor vale porque esto va a reducir la armadura entonces esto podría ser un buen cambio digamos esto como cambio número uno o si queréis seguir manteniendo toxina para que sea más versátil para poder atacar a diferentes facciones no ya sea por el cortante de aunque sea la diferencia es mínima pero bueno importante sigue siendo un poco superior no a al resto de daños entonces para enemigos con armadura tenemos el cortante para niños con salud tendríamos la toxina yo aquí sí que recomendaría lo de poner calor o también podemos sustituir fuerza alrededor por cualquier moto 60-60 podríamos poner por ejemplo frío y junto a golpe de fiebre tener aquí viral también podríamos tener con eléctrico corrosivo ahí para la armadura o sea son dos cambios también que podrían venir bien y podríamos poner impacto devastador donde estás aquí podríamos hacer esto y meter impacto devastador aquí tengo que es una buena opción porque estamos quitando la armadura entonces al quitar la armadura también estaríamos haciendo a la larga más daño simplemente son ajustes no por sí cada uno que puede ver si os gusta el arma queréis probar estas cosillas adelante importante es algo mencionó al principio la build veis que esas 6 formas salen medio 6 formas pero en realidad está milsa 5 diréis porque si está bien esa 5 y estás a 4 y estás a 5 has metido 6 formas bueno porque si no no podía hacer todas las visas a la vez si sólo queréis hacer esta son 5 formas y sólo queréis hacer estas son 4 y sólo queréis hacer estas son 5 vale ahora veis que aquí hay una que no concuerda pero claro si no la ponía las otras no se pueden hacer bueno esta sería en cuatro formas vale aquí baja un poquito el daño y está la enfocado más a abusar de la pasiva no la pasiva nos da nos da alcance pues al cance para impum más alcance básicamente lo que ya hice lo ya comenté con la con la prae 2 que por cierto si os mola el tema de la pasiva más alcance y tal mejor la prae 2 nos da alcance nos da velocidad la la forma incarnon no la transformar no activar esa pasiva y aparte tenemos las evoluciones de la prae 2 que nos da más velocidad ataque más combo con ataque al suelo con el paso de las soluciones que elegí entonces yo considero que en ese caso estaría bastante mejor si os mola más esa pero bueno estamos aquí de la de la que latinos y por último sería la build de ataque pesado aquí esto lo que he decidido hacer yo esto obviamente no a todo el mundo te va a convencer pero aquí lo digo siempre esto es una plantilla ya cada uno que modifique lo que lo que se va lo que se acerque más a su modo de juego a lo mejor os interesa mira es que el lugar de punto de presión yo como voy solo por greenish pues prefiero meter castilla de greenish pues que pues mira a mí me gusta atacar más rápido y voy a meter furia prime claro que estaría berserker aquí entonces voy a quitar berserker y meter furia prime bueno igual aquí habría que hacer no se no entraría habría que hacer algún habría que cambiar esto de posición pero bueno o incluso gastar de otra forma pero eso ya en este caso yo no voy a usarla de pesado ya lo digo soy a cada uno si sólo vais a usarla de pesado pues ya adaptéis las las formas a los cambios que creéis convenientes yo voy a quedar con esto más daño al final por por elemento esto obviamente se va a beneficiar mucho de si vamos la epitaf punto de presión prime daño base si queremos daño a facción podemos poner uno de de facción de estructura de organizar amalgama porque nos da velocidad de ataque pesado y daño crítico alcance prime porque teniendo en cuenta la pasiva que tiene no eso sí importante claro lo único malo entre comillas de esto es que si queremos aprovechar o sea este alcance va a servir para así para todos los ataques pero si encima queremos aprovechar ese alcance extra de la pasiva tenemos que llevar el combo al máximo y ahí hacer un ataque cargado y tenemos tres minutos de sacar tres minutos tendríamos que cargar el como al máximo y hace un ataque pesado es lo único malo no si queremos también abusar de ese de ese alcance de la pasiva filo volcánico calor esto lo que comenté antes no que aquí tendría mejor calor por el tema de que no es full 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 cortanta bueno a cero sacrificial polia crítica berserker 70 por ciento velocidad de ataque se activa con dos muertes una nota 35 dos se nos da en total 70 aquí lo que digo si preferís poner furia prime bueno yo me quedo con esto que si se tiene que activar con dos muertes pero si a dos muertes hacer en nada y es un 70 por ciento es un 55 encima cuesta más pero bueno y golpe mortal 120 de daño grupo a cuerpo en ataque pesado y aparte velocidad a que sabe cargar el pesado lo bueno de esto es que el ataque pesado que tiene realmente no es sólo un ataque se hace como un con varios giros tras medio un montón de golpes quizá podría incluso llegar a divertirme un rato yo sé porque me conozco que si estoy jugando una hora ataque pesado me muero pero eso soy yo que cada uno tiene su forma de divertirse en su forma de jugar por eso siempre digo que estos son plantillas a mi modo de ver las cosas luego ya cada uno que cambie uno dos tres mods los que crea convenientes a lo mejor hay alguien que dice pues mira yo quiero combinar algo de aquí con algo de aquí yo que sé ya cada uno que haga los ajustes que crea conveniente que aquí nos gusta su mercado de división pues mira podéis poner incluso el de castilla de reirida aquí en fin aquí ya cada uno que haga los cambios que quiera que no queréis aquí por ejemplo el filo volcánico que no está estado y calor pues podéis poner el grupo de fiebre aquí ya cada uno que vea lo que lo que quiera pero claro el tema de del viral pues está está interesante en fin aquí ya cada uno que haga los los cambios que recomiendes a mí personalmente no me ha tenido que convencer mucho la queratina hace daño mata en camino a cero pero claro después de jugar todos los días con la prae 2 y y y menciona para dos porque tiene pasiva similar o sea el ataque pesado y ya tienes alcance y aparte velocidad de ataque que está no da velocidad de ataque entonces bueno yo en ese caso por similaridad de pasivas que dan más alcance me quedaría con la prae 2 por daño también quería con la prae 2 está acostumbrado a jugar con la prae 2 como que me ha sabido a poco igual si si la pruebo con el ataque pesado digo pues mi arma favorita pero no es que no no me diorte nada el ataque pesado pero ya digo mis gustos en fin la queratinos aprobada para que me acero pero justita y quieres un regalo mira la descripción corre que quedan pocos y bueno mientras miras tu regalo he darte las gracias por este vídeo hasta el final espero que te haya gustado y sobre todo que te haya servido si es así puedes apoyarlo con un like y si quieres que mi contenido es de calidad puedes hacer clic justo aquí y suscribirte a mi canal para apoyarme aún más y no perderte ni un solo vídeo que te has quedado con ganas de más bueno pues aquí tienes un vídeo que estoy seguro que te va a gustar tanto o más que este oye espera no te habrás olvidado de reclamar el regalo no recuerda mirar la descripción antes de irnos vemos en la próxima adiós